Bueno, partido raro. ¿Puedes hacer un pequeño resumen del partido? Pues sí, partido muy raro, que perdimos al final de dos puntos al último minuto, al último segundo. Pues perdimos, lo perdimos antes, porque teníamos el partido aquí en la mano, lo estábamos controlando. Y nada, nada, a veces cuando no tenemos que ganar, no ganamos, ¿no? Y nada, estábamos ahí al final. Nos hemos dejado llevar, y por eso. Bueno, tú personalmente has metido seis triples, creo. Y pues mira, gracias a mis compañeras, los bloqueos y tal, he podido quedarme sola, ¿no? Pero bueno, había querido meterles para ganar, sería lo mejor. ¿Y de cara a mañana? Mañana nada, a darlo todo en la cancha, a darlo todo e intentar ganarlo, porque podemos hacerlo. Pero a Burgos les hemos ganado una vez, y se puede repetir, ¿no? Y a ver, con suerte. Vale, pues muchas gracias.